Estamos ante los primeros juegos de básquetbol de nivel primaria. Hoy también se van a jugar nivel secundaria y nivel preparatoria de los diferentes colegios que están participando en la segunda Copa Benemérito. La Copa Benemérito lleva por nombre Falcon, que es la mascota del colegio. Y también se está llevando a cabo la tercera y cuarta ronda del ajedrez. Pues nos enorgullece que estén participando muchos jóvenes, muchos niños. Y la idea es esa, que convivan, que lleven a cabo en estos momentos de convivencia diferentes vínculos de amistad y que conozcan nuestras instalaciones, que sea una oportunidad para que puedan participar, convivir y divertirse. El Colegio Benemérito de las Américas realizó este fin de semana su quermés anual, donde tuvieron diferentes actividades durante todo el fin de semana. Los eventos empezaron el día viernes con el desfile de las diferentes plantillas que concursaban para rey y reina del colegio, esto en caravana por las principales calles de la ciudad. Asimismo, se realizó la segunda Copa Falcons de básquetbol, con dos ramas y tres categorías, primaria, secundaria y prepa, esto en varonil y femenil. Mientras que en esta ocasión se agregó también la Copa Benemérito de las Américas en el deporte de ciencias, el ajedrez. Este fue bajo la modalidad de equipos con duración de tres días, 27, 28 y 29 de abril, con seis equipos de cinco jugadores cada uno. En las reglas del torneo, se especificó que el equipo participante debía contar con al menos un integrante de sexto distinto y un estudiante de primaria, esto con el fin de promover la competitividad, la diversidad de género y dar oportunidad a todos sin importar edad, sexo u otras cuestiones. Los triunfadores de los diferentes torneos fueron premiados el día domingo en medio de la carmesa anual, ya tan conocida, en la que se involucran prácticamente todas las familias del colegio para ofrecer distintos aperitivos a los asistentes, desde un refresco hasta una hamburguesa, además de tener juegos de diversión como lo son el toro mecánico o la lotería y hasta, por qué no, una pequeña casa del terror, la cual fue la más asediada. Esta quermés tiene como fin la convivencia entre maestros, alumnos y padres de familia, además de recaudar fondos que se implementan en el plantel educativo y con el principal objetivo de que los ciudadanos se acerquen a conocer las instalaciones en el colegio más completo de la ciudad. Con imágenes de Mike Ríos, Carlos Remorales, para APSON, DEMENOTICIAS. Gracias. 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 Gracias.